Y al final dice, bueno, David, tú porque eres el más joven... Pensé que es el más pendejo. Te vas de la empresa. ¡A la madre! Y yo, José Ramón, te voy a dar una oportunidad. ¿Tienes futuro en este futuro? Ya me dice, nos salimos los dos, y dice, espérame, te voy a hablar. ¿Qué dijiste, papá? No, no, yo... ¿En ese momento que te vas de la empresa, te cagaste, te emputaste, lloraste? No, 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 estaba preocupado, obviamente. Voy por mi... Mi topper. Mi topper. Voy por mi caja de cartón para sacar las cosas. Y en eso me dijo, espérame tantito. Ya se metió él con Salinas Pliego. Y ya regresó y me dijo, nos va a dar una oportunidad siempre y cuando Moisés Sában nos perdone. Luego de que David Faitelson habló de su paso por TV Azteca, el dueño de la televisora Ricardo Salinas Pliego le exigió una disculpa pública por las aseveraciones que el periodista le dijo al youtuber Escorpión Dorado. En días pasados, Faitelson se subió al coche del Escorpión Dorado para darle una entrevista, en la que reveló que una vez Ricardo Salinas Pliego hizo que le pidiera una disculpa a Moisés Saba por un editorial que hizo con José Ramón Fernández. Y entró empujando a la puerta, ¡oh, Moisés! Y luego ya le tira una pluma encima de su escritorio, ¡eres un hijo de... no fuiste a acusar con el señor Salinas! Y a Moisés le decía, es que se pasan José Ramón. Moisés se llevaba muy bien con José Ramón, le decía, móchele de cariño. Y entonces, al final Moisés dijo, se pasan porque no tienen por qué hacer este tipo de editoriales. Y al final Moisés dijo, bueno ya, ahí muere. Entonces llámale a don Ricardo para que nos perdone porque si no nos va a fregar. Después de la entrevista, Salinas Pliego escribió, Estoy seguro que arroba fightelson guión bajo espien estaba bromeando con el arroba escorpión golden. Voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo. El empresario incluso amagó con una demanda por difamación. ¿Cómo ve David? ¿Se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo? ¿O solo fue una broma entre el arroba escorpión golden y usted? ¿O quizás andaba tomado? ¿O qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación? El periodista deportivo trabajó en TV Azteca durante los años 80, 90 y una parte del 2000. Sin embargo, en el 2006, junto con José Ramón Fernández, renunció a la televisora de la Jusco.